¿Qué está haciendo usted para disminuir la contaminación en el Valle de Aburrá? La manera de aportar es individual y debe ser de cada ciudadano. La parte personal es montar en bicicleta, transportar en bicicleta, caminar e interpretar el medio ambiente de una forma educada. Yo creo que el gobierno debe también formar una parte educativa para los ciudadanos. ¿De qué manera? De controlar más la venta de automóviles y motocicletas, que es lo que más contamina. Yo cuido el medio ambiente porque camino bastante y aquí hay mucho ya por donde caminar. Yo monto metro porque es mucho más amigable con el medio ambiente y porque me ayuda a llegar mucho más rápido a mi lugar de destino.